Salimos de una victoria y contentos de poder otra vez jugar la Champions en un campo bonito donde se respira la Champions League. Entonces estamos contentos de estar aquí. Ahora es el último entrenamiento y preparado para el partido de mañana. Nunca he conseguido ganar aquí. Es un estadio muy difícil, un equipo que compite muy bien y mañana es un equipo que nos va a exigir al máximo, un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles y que tenemos que dar nuestra mejor versión para sumar aquí tres puntos. Es difícil jugar en todos los campos, pero es verdad que nunca ganamos aquí y es un reto para nosotros, es un reto para intentar. Porque nosotros cuando salimos al campo es por intentar ganar el partido. Yo creo que va a ser, como te decía, respirar la Champions, pero respirar también el fútbol aquí. Y nosotros lo que queremos es jugar al fútbol. Y lo que queremos ver, lo que quiero ver mañana es un buen partido de fútbol. ¡Gracias!